Quisiera Saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber 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 si aún me quieres Y hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Olvida Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón A mi pobre corazón Quisiera saber 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 si aún me quieres Y hoy quiero volver Y hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez A lo que quiero ver Y hoy quiero volver A lo que quiero volver A lo que quiero ver Alegría